Aquí es Puerto Nuevo El cansado de aquella morena Eso fue un ramito para mí Al poner la madre en su mano A bendita por martillo así A bendita que vende tus flores No le venda a nadie por Dios Que al andar de un ornito de flores Tú de todo llamar en la flor Pero el tiempo y las horas de vuelta Es un rumbo que hicieron partir No busqué en la estación al enví El encabio de tiempo perdí Hasta que una señora vacía Y en su cuenta decía vamos a ver Entregó un ramillete martillo Y me dijo aquí está su merced Que viene a abusar de tu amor a él Al partir el terreno de todo Se me entrega el señor pasaje Que en mi vida fue mi único amor Bueno aquí estamos en Puerto Nuevo ¿Cómo se llaman? Nuevo Retén Nuevo Retén Bueno gracias